Tres claves de la última semana en el mundo de la moda, el diseñador Justine Osea dejó a Brioni a los seis meses. Robert Pattinson consolida su unión con Dior Homme y Slimane defiende en Twitter su trabajo en Isle. Justine Osea aterrizó en la dirección creativa de Brioni el pasado mes de marzo, un puesto del que salía el 4 de octubre. Poco más de seis meses de trabajo, con un solo desfile, y una marcha que ha solicitado de manera voluntaria el diseñador, que ya no estará sobre la pasarela, cuando el próximo noviembre la marca italiana presente en Milán su colección Otoño-Invierno 2017. Lo cambiaría todo de la firma, dijo recientemente a la edición británica de Vogue. Aunque desde Brioni le han dedicado buenas palabras, ya hay quien dice que la marcha se debe a que a la marca no le gustaba la dirección del australiano. Hace tres años Robert Pattinson se convirtió en la imagen de las fragancias de hombre de Dior. Su contrato se amplió al convertirse en modelo de la línea masculina de la Maison para este otoño, lo que le convirtió en la primera Celebrity en protagonizar una campaña de la línea que dirige Chris Van Asche. Una alianza que ha dado sus frutos, pues el protagonista de Crepúsculo posa ahora para la campaña de la colección de Primavera 2017 de Dior Homme. Eso sí, con unas fotografías de campaña tomadas por el polifacético Karl Agelfeld en las calles de París. Eddie Slimane se ha abierto una cuenta de Twitter con un único objetivo, defenderse de quienes le han acusado de no haber defendido las iniciales de Ives Saint Laurent. La firma de la que salió el pasado abril tras cuatro años. Con 22 mensajes, el diseñador quiso dejar claro que siempre respetó el logo Cassandre, creado en 1962 por el ilustrador Adolphe Mouron Cassandre, e incluyó y celebró las icónicas iniciales de la marca en todos sus proyectos. El motivo de su arranque se debe a que los medios hayan celebrado la supuesta recuperación de él Ives en el primer desfile con Antoni Baccerello al frente de la marca.